Que también vuelve el impuesto a las ganancias, una noticia que afecta a más de un millón de trabajadores en todo el país y que ya entró en vigencia porque ha sido publicado por el boletín oficial. Esta mañana, tempranito, repasando el boletín, nos encontramos con esta novedad que de todas maneras ya sabíamos si iba a pasar. La reglamentación del impuesto a las ganancias ya fue publicado este lunes en el boletín oficial y de esta forma queda restituida la cuarta categoría del tributo tras la aprobación del paquete fiscal que trató el Congreso. El gobierno logró la sanción del impuesto que comenzará a requerir a partir de julio y se verá reflejado en los sueldos que se percibirán durante los primeros días de agosto. Casi un millón de trabajadores se verán afectados por el impuesto que mantendrá la baja del piso, un millón ochocientos mil pesos para solteros, aproximadamente un millón y medio de pesos netos en el bolsillo y dos millones doscientos mil para personas con dos hijos. Unos, o sería más o menos un millón novecientos cincuenta mil pesos. Los descuentos obligatorios de jubilación, obra social y el impuesto ley que se efectúan sobre las remuneraciones están sujetos a topes que se definen mensualmente. Para junio de 2024 la base imponible era de dos millones doscientos sesenta y cinco mil pesos. Así está el detalle entonces para que ustedes lo tengan presente. ¿Quiénes van a empezar a pagar impuesto a las ganancias? Bueno, los solteros que cobren más de un millón ochocientos mil pesos, los solteros con dos hijos que cobren más de dos millones de pesos y casados con dos hijos dos millones trescientos sesenta y seis mil pesos. Con la publicación ya de este decreto, las estimaciones de ganancias mensuales para empleados solteros, solteras con dos hijos y casados con dos hijos, que solamente deduzcan los aportes obligatorios de jubilación, obra social y la ley 19.032 con el tope vigente para el mes de junio de 2024. Vuelve el impuesto a las ganancias. Categoría número cuatro, hay mucha manifestación de muchos gremios que se sienten afectados claramente por esto, pero ya está entonces restituido. Es verdad que no es un mundo muy amplio, no estamos hablando de más de un millón de trabajadores, pero bueno, sabemos que hay diferencias, muchos de ellos son del sur y entonces ha habido mucha queja porque los sueldos son mejores, pero el nivel de vida también, o el costo de vida mejor dicho, es más amplio. Entonces esa balanza no pareciera estar demasiado equilibrada. Pero la decisión ya la tomó el presidente Javier Milei y vuelve entonces, restituye el impuesto a las ganancias.